Las familias de trabajadores locales son olvidadas en las zonas turísticas, ya que hay pocos espacios dedicados para su esparcimiento. Hay poco que hacer con los niños y la opción se reduce a la playa o el cine, limitando mucho el bienestar de las familias. Trabajadores comentaron que hace falta más espacios en la ciudad para las familias, ya que solo se invierte en la zona turística, descuidando a las familias de los que realmente mantiene la industria. Sí hacen falta más espacios para la familia, por eso que playa se le ha dado mucha importancia al turismo y poca importancia a la familia. Entonces los parques en playa no están realmente habilitados, la mayoría están sucios, la mayoría están con los juegos rotos, con basura. Luego es cuna de maleantes y sin luz. Espacios en el corazón de la Riviera Maya hacen mucha falta, espacios verdes de esparcimiento y para todas las ciudades. Trabajadores comentaron que solo recuerdan Parque Fundadores y Parque La Ceiba. Como playenses que somos, y hablo por mucha gente, sí hacen falta espacios para la familia, hacen falta demasiados, darle más importancia a la familia. Digo, el turismo es muy importante también, no es lo que ha hecho crecer playa, pero pues no se olviden de que en playa hay muchas familias y sin duda los niños son muy importantes y hay que darles los espacios que se merecen. Para Notivision, Perla Martínez. 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 Perla Martínez.